Mecerse, estirar las piernas. Estudiantes, funcionarios y visitantes de la UCR ya no tienen excusa para moverse y divertirse como niños nuevamente con las nuevas máquinas de ejercicio al aire libre. Es una excelente iniciativa por parte de la Universidad de Costa Rica para incentivar al público en general, a los estudiantes, a la práctica de actividad física. La primera estación de ejercicio ubicada ante la Facultad de Artes Plásticas y la de Música forma parte del circuito Biosaludable, proyecto puesto en marcha por la Vicerrectoría de Administración para fomentar estilos de vida saludable y humanizar el campus universitario. Y ahora la UCR se convierte en un espacio para el ejercicio y la recreación. Yo dije, esto va a estar interesante y me quedé y me quedé y he estado viniendo, he estado participando aquí y ahora que está todo terminado de verlo tan lindo, pues es excelente, la verdad que sí. Felicito a las personas que tomaron la iniciativa. Me parece bonito porque después del curso mucha gente puede ir también aquí, entonces es como algo muy recreativo. Junto a las máquinas para ejercitarse, aceras iluminadas con bombillos LED para un menor consumo de energía y mayor seguridad, adoquines guías para las personas con discapacidad y la creación de una nueva vía multibuso que privilegie el tránsito de peatones y ciclistas, forman parte de un proyecto mayor llamado Ecocampus. En toda la periferia del campus vamos a tener este tipo de circuitos biosaludables que consisten en máquinas para hacer ejercicio. De hecho lo que tenemos es una porque estamos iniciando en una primera etapa, pero durante los próximos 12 meses seguiremos instalando este tipo de circuitos alrededor del campus. Con el Ecocampus, la UCR busca el desarrollo de una ciudad modelo que se extienda a otras sedes y recintos del país.